Vale, estamos grabando y estamos todos juntos Me parece ideal, yo creo que podemos empezar Hola a todos, fatos y fatinas Bienvenidos a Chemento, bienvenidos al The Forest Vamos a cometer crímenes de guerra En este bosque llamado ¿Tenemos que poner un nombre a este bosque? La zanjita que se acaba de acabar Vamos a llamar este bosque La zanja Oscar Corazón, no es que quiera yo interrumpirte En lo que estabas diciendo Pero deberías ver como se ve en el streaming Ya sé como se ve ¿Do you? Sí, lo sé, lo sé Tengo que darle a continuar, pero como Erebo se fue ¿Por qué se fue? No, Erebo no, perdón No, Erebo no, perdón ¿Por qué se fue, Dani? No te veo Igual fue a buscarnos una mesa para todos Es que no te veo ni en Steam A mí me aparece cuatro de ocho players Y estoy novigen a mí A mí creo que también Aquí somos muy rápidos Bueno, vamos a empezar La verdad es que sí La verdad es que me aparecen tres, ¿eh? Me parece como que no estás Bueno, pues se une Hemos tardado segundos en dejar de estar preparados Me parece perfecto A ver, me uno otra vez Continue Uff, qué bien se va Qué bien va hoy Me cago en la puta Oye, el to go, chivo expiatorio Además, pues... Se ve bien el... Sí Pero así no se puede Sí, se ve bien el... Perfecto, me cago en la puta Así no se puede Hoy va, hoy va bien, ¿eh? Uff, uff Sí que no se puede Oye, Gregor, ¿puedes dejar de ignorarme? Es que ya está feo, ¿y? Perdón, perdón ¿Qué estabas diciendo, Erebo? Nada, está bien Por cierto, tenemos aquí el vídeo y el cassette que habíamos encontrado Por si queréis verlo Que lo podemos ver Eh, vamos, que solo quedan 21 troncos, por favor Y terminamos el gazebo este que no vamos a usar en la puta vida Eh, yo no voy a salir de ese gazebo, René Ese gazebo va a ser mi vida Es que no voy a salir de ese gazebo Vamos a estar todos en plan José María, estás del gazebo Y yo en plan, no, lo siento No voy a salir de ese gazebo Y yo en plan, haber estudiado Joder, no veo ni para talar, eh Eh, ¿cómo estoy de hambre? Bueno No podemos dormir, asume el juego que ya hemos dormido El juego... Podemos dormir Pero... Sí, pero porque no puedo talar De hecho estoy esperando por si queréis dormir Uno de cuatro Ya veo que no queréis dormir A ver, si no queréis dormir Es que... Dos de cuatro, eh Dos de cuatro, eh Ay, Dios mío Dos de cuatro, eh Dos de... La verdad es que pone dos de cuatro Nordach, ¿por qué dejas de salir y entrar al juego? Erebo, puedes descansar aquí también, eh Dos de cuatro, eh Dos de cuatro ¿Puedo descansar ahí? Watch me Dos de cuatro Vaya, tres de cuatro Vaya Cuatro de cuatro Pues, eh Mucho intemperie, pero aquí estamos Ay, que ámbrete Quiero ser poliado, René Pero a veces lo pones muy complicado Bueno, menudo ciervo Que me acabo de sacar Para adentro ¿No crees que te aburrirías de nuestra amistad Si no te hicieras sentir emociones distintas cada día? Que sí A ver, ¿cómo cojones un cómic, por favor? Yo... Porque dejaste un... 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 Uy, el bracito A ver, esto está raw Me cago en la puta ¿Y esto cómo está? Drive No está todo raw No está todo raw Está prácticamente todo raw Eso es muy correcto, muy bien Me cago en la puta Este brazo lo tengo Tengo que desactivar y activar este brazo A ver, voy a llevar esta mierda ¡No quería hacer eso! Voy, voy a... Oye, por favor Puto ciervo Cago en Dios Ahora ¿Cómo saco ahora esto de aquí? Tenemos un hueco en algún sitio Nos han tirado media muralla Tienes muchos huecos ¡Oh! ¡Bicho, bicho! ¿Dónde está? Por ejemplo, por ahí Pero no sé si la... ¿Por dónde? Ah, bueno, claro Por donde está la trampa Sí, ya verás que te lo ibas a pasar muy bien Si sales por ahí Vale Pues genial Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Es que claro, nos empeñamos En vender la mierda esta Dentro de las murallas Pues sale, venga A saltar Vaya, vaya Sandra, hay aquí troncos Sandra Ya, ya, ya Pero esto va, pues, a su ritmo Es que como lloramos, eh ¡Conejo! ¿Dónde? ¿Dónde? Pero me dejarás llorar lo que quiera Que es el único consuelo Que tengo en la vida ¡Cago en la puta! Bueno, es que aquí la gente Es muy rápida a cortar dramas Y no entiendo yo muy bien por qué ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Shh! Esto es un gran ejemplo De que no funciona, Chema ¡Cago en la puta! Exactamente Igual cuando os tenéis que preocupar Es cuando no lloremos ¡Efectivamente! A ver, ¿cómo se tira esto? Si me gusta Vamos, vamos a pasar ¡Ay, mi madre! Que lo vas a tirar contra el bicho este ¿Dónde está? ¡El conejo! ¡Ay! ¡Ay, ay, mi madre! ¡Joder! Es que tal cual ¿Dónde estaba, eh? ¿Qué es más importante? ¿El gaseo o esa puta mierda? Vamos a poner un poco Las cosas en perspectiva, por favor Lo que me pregunto Si es más importante Chema Chema Haz una pregunta más imparcial, por favor ¿Emma y Robin Hood? Madre de Dios ¿Os gusta Dawkins? ¿A vosotros dos? Una imparcialidad Lorda No par de salir Que estás jugando al The Forest ¿Me has dicho que haga una pregunta imparcial? Pues no sé qué le pasa A mí me está yendo bien Y no me estoy desconectando Aclárate, por favor ¿Cuál es solo a mí? La de Oscar De si es Robin Hood La respuesta No Acabo de cazar dos conejos De dos flechazos Uno cada uno Sounds like Robin Hood to me ¿Ah? ¿Ah? Es que sí creo ¿Ah? ¿Ah? Es que vamos a ver ¿Ah? ¿Ah? ¡Uh! Me han matado ¿Quién? Un bicho Tres animales Tres flechas Es que soy... ¿Te fuiste muy lejos? ¿O estaba por donde la gana? No, estoy realmente cerca Si vas directo Solo hay un bicho ¿Dónde? A donde está la calavera de Dani No veo la calavera de Dani Ven para donde estoy yo He llegado donde estás tú ¿Dónde está mi lanza? Veo un ciervo Pero voy a suponer Que eso no es Lorda Para la puta de mi lanza Eh... Pero... Oye, a mí aquí me faltan cosas, eh Yo creo Ah, ¿me la puedes venir? Sí, perdón Es que yo no sé dónde es Coño, ¿dónde estoy yo? Pero es que no veo la calavera Dijiste ¡Ve, ve, 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 ve Te dije ¿Ve a dónde estoy yo? Hostia, eso es de relativamente cerca Estos... ¿Has parado a mirar el inventario? Pero es que me faltan cosas Que yo creo que cogí en la cueva Pues esto está guardado Para lo que hicimos O sea Es decir, guarda también lo vuestro De hecho es que no tengo la lanza Falta un tercio de vida Muy bien ¿Está el bicho por aquí todavía? No que yo vea Joder, me metí una... Es que llegué aquí corriendo Me lo encontré de cara Y si vas corriendo Te quedas sin estamina Y no puedes atacar Conozco yo esa historia, sí Claro Todos los veces que he muerto Fue por la estamina Sí, todos debimos perder la estamina hostia viva Contra uno de los bichos tochos que vinieron Es que te la sacaba Pero como te sacaba los dientes, ¿eh? Exacto ¿Por qué no puedo comer esta valla tan rica? Que hacía yo A ver ¿Dónde está mi lanza? ¿Por qué tengo tan pocas cosas? Es como llorando No sé cómo tenéis sed Cómo no tenéis sed, perdón Ah, pues no me lo ha guardado Yo tenía sed, de hecho No, no, no me ha guardado lo que hicimos en la cueva Porque no tengo tampoco las armaduras Suena un bicho Ah, nos están tirando cócteles Molotov ¿Veis dónde está? Pero estás cerca del bicho, eh Cuidado Ah, ahí está Yo estoy cerca de un árbol Ya, ya, ya Detrás de ti está Chirimoya pegándole un bicho Aquí las tareas cotidianas Ay, que me pega Ay, que me pega Chirimoya ¿Qué toqué yo? ¿Qué toqué yo? Oscar, o sea La trampa bien No me encanta ¿Por qué? Porque ya van dos veces que estoy a punto de comérmela Bueno, pues ¿La trampa? ¡Dios! El humor De yo que Vale, voy a aprovechar de hacer una cosa que se me ha olvidado hacer Bueno, pues eso Pues no me ha guardado Dani, ¿tú tienes las cosas del otro día? Sí ¿Y por qué a mí no me lo guardo? Y yo también Tengo lo Todo Ay ¿Lo habéis revivido? Sí Oye, que gente más más Bueno, pues yo voy a seguir Talando Ay Porque está claro que si no lo hago yo ¿Vale? No me preocupa el gasto Si alguien sabe recuperar troncos del agua Se me cayeron antes dos Sí Se pueden ir empujando Pues Puedes hacer eso tú Bueno, pues el otro día, por cierto Si es que yo llevaba alguna cosa importante Se ha perdido Que no queda nada Los arbolicos Ya, ¿eh? Cada uno Peñón, por favor Como me gusta ser apartado Quedan tres troncos Eh, creo Recuperar los dos del agua Y haz Un nuevo Guardapalitos Por favor Si quieres A dónde están los troncos del agua Voy a pescar Ya Eso es muy lejos Hay como viento Pero no Mi audio No quiere Admitirlo Yo no tengo audio puesto Lo desconecté Uy Uy Hay algún tronco por aquí Ya ha caído Tengo que talar Hay dos Aquí debajo del gazebo En el agua Vale, hay dos Alcanzables Eh, ahí están Los dos debajo del gazebo Los puedes alcanzar Si crees Si crees En el corazón De los troncos Yo no sé Cómo los empujas El riesgo ¡Mira! ¡Lo estoy empujando! Suavemente ¿Qué tipo de conexión Has hecho? Una muy buena Porque Estoy empujando El tronco Con suavidad Y entonces Me ocurrió Cantar la canción Que dice Suavemente Con un poco Pues La conexión Pues en la En la acción Que estaba realizando Que voy Que voy Que voy O más bien De las verbias De la acción Que estaba realizando Claro de Dios Sí, sí Que voy Te debes Deberías estar Looking for Timmy Nos han dado Un logro Uff Me encanta Esta mierda ¿Quién es Timmy? ¿Quién será Timmy? ¿Es un nuevo Tiempo de gazebo? Sí Sí, sí, sí Sí, tío Tiempo de gazebo No está nada mal, ¿eh? ¿Se le podrán poner hojitas o algo así en el tejado? Eh, perdona, ¿qué te refieres? ¿Estás diciendo que los gays son gays? No Ese no lo es Necesitas uno que sí lo sea Si quieres tener uno que sí lo sea La verdad es que No pensé que fuera nunca a decir esto Pero estoy de acuerdo contigo Lo bastante gays que hace ¿Tú te imaginas a una dama victoriana Desmayándose aquí para pretender? Y me pregunto yo ¿Qué más gays podemos construir antes de ir a buscar a Timmy? Voy a ver A ver Creo que Timmy se está preguntando lo mismo, ¿eh? ¿Cómo se construyen los marcadores? Hay una treza René Hay una casa bote ¿Una casa bote? Sí, hay una casa que se mueve Una casa flotante, René Que puedes llevártela por ahí Dios Esto es maravilloso ¿Dónde está? Solo necesitamos... Voy a construirla, ¿vale? A ver ¡Toma! ¿Dónde está? No la veo Hay que construirlo en el mar Lo cual es facilísimo Bueno, ya la voy a ir construyendo aquí Y vamos moviéndola, ¿os parece? No se puede hacer eso Mira, me ha dejado, creo Oh, guau, vale, sí, joder ¿Dónde? Yo ya lo siento, pero te lo tengo que quitar, ¿eh? ¿Por qué haces queso, Griegor? Porque para empezar, en cuanto lo muevas Vas a tirarnos el suelo de la casa No se puede mover Pero... Bueno, pues buscamos otra solución La ponemos en otro sitio En otro sitio es Donde se empieza a construir Hay que construirlo ya en el mar, si quieres O en un río de los que dan al mar ¿Y dónde hay un río de esos? Por allí Por allí Puedes poner muros a todo esto Y es una casa O incluso extender el suelo Extender el suelo para poner más cosas Y que sea casa a casa Tengo que poner plataforma para poder poner muros No Bueno, tiene que ponerse el muro sobre una plataforma, sí ¿Dónde estás? ¿Cómo te has podido morir ahí? Wow Es más, se pueden morir en cualquier sitio Sí, no tengo que poner la foundation esta Que sí, que tienes que ponerlo sobre un suelo Pensé que decías Si puedes poner suelo sin que sea foundation Y eso sí que puedes ¿Cómo suelo? No entiendo Hay dos tipos de suelo El que va hasta abajo del todo Y el que es suelo como si fuese de un piso a otro El segundo lo puedes poner Mientras estás adyacente a Algo que eventualmente toque suelo Pues no me deja Pues yo ya ¿Custom floor o cuál es? Custom floor no Bueno, a ver, custom floor es lo que hicimos para el resto de la plataforma Puedo poner la plataforma y a la plataforma luego le puedo poner paredes, ¿no? Sí, claro Ups Ni caí Bueno Lordas, te animas a ir a la playa a por conchas Sí, voy a poner un market en una Ah, que yo si queréis voy también O sea, yo estoy haciendo... Ah, vale, vale Bueno, para coger entre todos Ah, vale, vale Era por si me mandabas a mí solo No, no, no Vamos Eh... ¿Y cómo se ponen...? Muchas gracias, Adriano, por seguir Eh... ¿Cómo se ponen los marcadores? Estos que comentas Ah, sí, sí, justamente lo estaba yo mirando Tienes que ir a... Stick marker Utility En el azul Hola, señores Que estáis aquí mirándome Y no me atacáis Pero... Lo de la mierda esta de plataforma No la puedo como extender O sea, tengo que ir poniendo una a una No estoy seguro Ay, a ver, Sandra ¿Qué estás haciendo? Déjame ver, a ver A ver Vamos a ver, Sandra Sí, no entiendo Que me das un miedo, Gaskin Por favor, que me van a atacar A ver ¿Qué quieres hacer? Cuéntame Quiero hacer Extender la plataforma esta Para poder ponerle paredes Y hacer una casa de verdad Y no esta mierda de choza Pero quieres extenderlo mucho Estoy yendo, Herbo No, o sea, no quiero hacer una barbaridad Quiero hacer yo, que joder Una casa un poco más grande Un poco más decente Retrocede caminando Mirándole Que le están atacando ¿Vale? Que le ataquen Que le ataquen en silencio Joder, ya me das Es que cagón, Dios Eh, custom foundation Y eso lo... Lo que haces es el Paralelogramo que quieras Vale Pero... Este suelo que estamos pisando Es un custom foundation Con cuatro esquinas O sea, si yo pongo Esto Tú primero tienes que poner El primer pilar A la altura que quieras Y en el sitio Donde quieras que haya una esquina Y a partir de ahí Haces el resto No me está gustando esto, eh Te vas a morir Pero bueno Ay, pero ¿Cómo va esta mierda? Mal Ay, sí, mal La verdad es que bastante mal ¿Cara un calaver más o eran solo dos? Eran solo dos Pues vamos a por... Por donde se va la playa Eh, por donde está yendo Lorda O sea, déjalo aquí y vamos para allá ¿Vienes, Sandra? Sí, sí, déjame colocar esto No, ya, debería ya Eh, es que no puedo No tengo... Pues cánceralo Y ya lo proyectarás luego Vas a tardar mucho, Sandra Déjalo y hazlo, hazlo tranquilo Si en este grupo Lo de proyectarse nos da muy bien No te preocupes No me gusta mucho el sistema de... O sea, lo que es la construcción de estructuras En este juego es un poco otra Yo soy muy malo proyectando No ¿Según qué cosa? ¿Drama no? Ah, no, drama no No sé No sé por qué de vez en cuando me escucho doble Pero cuando pongo el... El streaming, no Uy, porque el streaming tiene el filtro del OBS Mientras que Discord no ¿Os habéis tirado por aquí? Yo no Pero le estoy viendo a la horda Hemos venido a muy buena hora, eh Picos satánicos Sí, la verdad Es la mejor puta hora para coger... Vamos It's Tortuga O'Clock, ¿vale? O sea... Pues los bichos de la isla están mirando el reloj Están diciendo Tortuga O'Clock Allá vamos Los bichos de la isla están en plan de half past comida Con un reloj en plan Disney, con una tortuga Con un reloj pintado en la muñeca Por cierto, ya hay uno Ya vino aquí el catador Se ha alejado, se ha alejado Ha visto mi imponente forma y dijo Está feo, eh Está feo venirle ahora Fue avisado a los demás ¡Uy! Casi cojo un conejo Mira, Lorda Ahí enfrente tienes la entrada de otra cueva A eso iba Esa cueva creo que tenía algo interesante No me lo puedo creer Estos paquetes están otra vez sin abrir Bienvenida al mundo de se resetean Eso dice Sandra todas las navidades Tortuga Tortuga Te reviento Te reviento O no Vale, las cuevas van a ser de color amarillo Vale ¿Las qué? Cuevas Cuevas Cuando pongas un marker Y te pregunte Si el color le pongo al marker de la cueva Amarillo Yo ya tengo un caparazón, eh Yo no ¿Dónde estáis? ¿Quién es esa luz? Ah, es Lorda Hostia, vaya marker más guapo, ¿no? Vamos tranquilamente volviendo Pero si tuviéramos Solo hemos conseguido uno ¿Dónde están las tortugas? Es que, o sea No ser separados Y cuando muramos Digamos, joder Teníamos que haber ido juntos O vamos ya juntos Pues Tradicionalmente Entre los trópicos He escuchado un gruñido Ah, no te preocupes Que está aquí conmigo Vale Ya me siento más segura Me siento seguro Yo estoy en las rocas estas Aquí Ah, hay un señor ahí corriendo Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Itsa ta tortuga? No, it's a cuerda Por favor, Chema se ha muerto Y si vamos a buscarle ¿Dónde está? Que no, que ya da igual Ya me he morido Ah, no Venid a donde estoy yo Si me veis Vale, voy ¿Qué, Daniel? Está muy bonito Lo de mantenernos juntos Pero si os vais los dos A tomar por el culo Pero si no estamos juntos ¿Por qué defines Ir a tomar por culo A los que no estáis juntos A nosotros? Yo no estoy junto a los dos Tampoco, he de decir Porque Chema y yo Hemos hecho lo que se llama Quedarse atrás Espera un momento Que estoy agotado Vale, ya estoy mejor ¿Es el servo? Sí Voy a acercarme con esta Con esta linterna Y con linterna Quiere decir Mecheru Que seguro que no Llamó la atención Tú revives Y yo protejo Ah, joder Estaba literalmente pensando Que es esa especie de bicho Cuatro patas en la arena Y era Chema Siempre que veas algo así Chema Volvamos pues Continuemos La aventura O sea, no Quiero decir Cogemos caparazones ¿O qué? Sí, sí, venga Chema, Chema, Chema Chema, por ahí no Chema, Chema Por ahí no Chema Por ahí no Puma Bueno, yo ya tengo mi caparazón Que os joden Vamos Do I No, no Es que no lo tengo No lo cogí Aquí ¿Dónde? Lo acabaste Lo acaba de coger Dani Ah, pues ya lo tiene Dani Me cago en Oye, los da Yo ya tengo, eh Ya podemos volver, eh Deja de robar Me cago en Chema 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 Chema, ven Ay, una tortuga Mátala Por favor Nos vayáis más para allá ¿Está sola la tortuga? ¿O hay más? Asquerosa Hija de puta Una, creo Es que estaría guay Que apareciese otra Oye, ¿pero qué me ha pasado? Oh no, me he congelado Vaya Madre de Dios Claro Me puse un mecherín Pero no me curaba Vaya La típica poción de mechero Y una cucharilla De heroína Pero no te preocupes Porque me voy a morir ahora Por haberme metido en el agua Si me la iba a coger yo Voy a juzgármela a decir Que eso no ha sido Un pájaro Hala Se caibos Pájaro O sea, que nos falta por coger un caparazón Sí ¿Y quién no tiene caparazón en el inventario? Tepo Vale O vamos a tope No, porque se me ha quitado el caparazón Que yo había cogido Y a mí también me quitaron el caparazón Que yo había cogido Pero a mí me lo quitaron antes Y a mí me lo quitaron justo después Bueno, pues es mejor Lo mío es feo Haga una tortugina más No, ¿puedes no separarte? Tema, tengo que reconocer que Esa está difícil separarse tanto En tan poco tiempo Eh, perdonadme por Querer explorar un mundo Que vosotros ya conocéis Pero yo no Tema, es una playa Hay agua Y dentro tiburones Ya está, explorado Sí, pero es que resulta Que las playas Son algo que me encanta Pues no sé por qué O sea, tus recuerdos De las playas por hoy Han sido Morir dos veces Bueno, pues me gusta No sé por qué Es que eso tiene que cimentar todavía En la memoria a largo plazo Hay bichos ahí bastantes Eh, no, no, no ¡Hostia, hostia! ¡Quita, quuita! ¡No lo había visto! ¡No! Oscar, marcándose Donde está la muerte Y pues voy Ha muerto Ha perecido Ha fenecido ¡Cuidado, viene otro! Ya está Está still bloqueado Este ya Este ya no Este ya no Este ya no vive Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¡Angard! ¡Angard! Ay, que se me cae encima El marrano Venga, vamos Todos juntos, eh Ya sabéis ¡Conejo! Toma Eh, igual no tengo ya sitio Para esta piel de conejo Si la queréis Yo tengo Sí que tenía Lo siento Te desapuento Se puede correr ¡Hostia! ¡Hostia! Eso hizo ella Es posiblemente Uno de los mejores Que le hemos escuchado Dani Probablemente De los pocos buenos Probablemente De los pocos buenos ¡Tortuga, tortuga, tortuga! ¡Tiranosaurio! Hay otra tortuga más, eh Vamos a no matarlas Porque solo hace falta uno ¡Hostias! ¿Pero y todos estos? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? Que hay como Que hay como Que hay como 25 tortugas aquí Bueno, aquí hay un caparazón Si a alguien le faltaba Es que vienen Porque estamos todos Deja de matar A la resta De las tortugas Tienen por ahí, eh Vale Ah, no, es un árbol No, pero ¿Veis esa luz de ahí? ¿La de allí arriba? ¿Cuál? Una que está ahí arriba Es la luna, Oscar ¿En serio? No, no, no La luna está ahí No, allí Allí Vamos a ver qué es ¿Cuál? Esa de ahí ¿Esa que brilla? Ya sé cuál dices O es una estrella No lo sé Es que parece A ver un poco, ¿no? Sí, sí, sí Venga, vamos Yo creo que está en la montaña No estamos para ir A la montaña Espera Espera Chema Deja de matar A las tortugas Por favor Solo estaba matando a otra Para el caparazón Pero no se puede A ver, igual sí que es una estrella No lo sé No, no, es posible que no Puede ser que sea Vamos a ir Acercándonos Tengo un poco de hambre No veo nada Ha sonado un poquito cerca Sí, es que hay como una persona ahí Haciendo luz Vamos para acá si dormimos Y luego vamos para allá Si estáis muriendo Pues vamos para casa Venga Chema, permíteme que te lo pregunte Pero como has sobrevivido hasta los... Vamos a ver, vamos a ver Juntos, ¿eh? Nada de... Nada de... Sí, sí Estoy abriendo maletas Porque hay cosas Vaya subas que tengo Para abrir maletas Cago en la puta Vale Let's go Ya hemos llegado a casa Ya hemos llegado a casa Puedo hacer aquí un poco de... ¡Ay! No, esto no ha sido mi mejor idea Ni la mía Pero... Yo pechugo ya We're swimming in the night Vaya gacebo, eh Les faltó una luz al gacebo, eh Ya, hay que ponerle luz Que se lo haga gacebo Me estoy... Tengo un poco de frío Voy, lo que viene siendo A encenderlo Que era de dentro de casa Esa que ya no hay Ah, sí, sí que hay Yo no tengo frío Pero aquí había uno que era antes ¿Dónde fue? ¡Ay, ay, ay! Hay un señor aquí en la orilla Ya, y yo no estoy en... ¿Por qué estoy? Y me apetece lo justo acercarme a él Vale, ven, sí Lo tomamos por el... I am thirsty and hungry Voy a reparar la casa Porque la estoy viendo un poco mal Ah, pues no, está bien Fijaos, ya es de día Pues ya no dormimos, ¿no? Ya de empalmada Queda guacío Está esto más seco Que la mojama ¿Ya lo habéis puesto los... La tortuga? Yo sí Eh, no Dos personas no Yo sí A mí no me mire Ya está ¡Lordach! ¡Lordach! ¡Ciervo! Se me apó la tortuga Yo ya puse la tortuga Madre de Dios Crímenes de guerra Contra los ciervos, ¿eh? ¡Pégale! ¡Pégale! Voy a dejar la carne ahí secando ¿Por qué no hay agua? Voy a pescar ¿Me cago en la puta? Porque tiene que llover, Chema Ya es Porque no... Hacemos que llueva Baila ¿Por qué no pones tu... Tu aparazón? ¿Y al opuesto? ¿Y por qué falta uno por poner? Faltará el tuyo, cabrón Pues el mío igual no falta Ah Esos peces Voy a pescar ¿Y qué queréis hacer... Ahora? ¿No queréis ir a por las lucecitas? Sí, pero... Ahora ya no sé dónde va a estar Uy Ahí estamos No me puedo creer Que haya perdido Mi armadura Hecha de piel asquerosa De bicho Es que me parece bastante Tengo calaveras Para poner, si queréis ¿Eh? Concretamente Tengo cuatro Para luces Estas Pum 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 Y tengo que poner aquí ¡Hostias! Mira Narutos Para que hacen falta Cuarenta logs A la mierda Al barca de Chema ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, que la proyectaste En la playa Vaya si la proyecté Antes de morir Antes de irme Tengo que deciros algo ¿Para qué? ¿Dónde son los sticks? Está lleno de sticks Le dije que hiciera más Pero no lo ha hecho Sí, pero faltan Faltan cuatro O sea, está pidiendo Cuatro sticks Que son para tu barca Su barca, eh Ya, ya Para mi barca Me gusta como suena eso Pero no lo sé Pero no lo está Dios, vaya Como acabo de pillar Este pájaro ahí A ver, mi barca Tiene timón O sea, que igual Lle pa'l timón ¿Sabes? Pero ¡Ole! Se ha muerto Uno en la trampa Y otro ha huido Voy a reparar la trampa Te ayudo yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que es que no puedo atacar! Está feo eso, eh Porque tiene las manos como rojas Vamos a ver Uno se acaba de suicidar Ya estoy muerto Yo te revivo No, sí, da igual Por favor, no tiremos las casas Ño, cagón, Dios ¿Qué hostias meten, tío? Tiene la costa ¿Estás muerto? Sí, donde las tortugas Hostias, ya pues ¿Qué haces ahí, Dani? Es que... Creo que como te has ido ahí Tan lejos Tira por tortugas Me cago en la puta No puedo reparar esto Estaba viendo Estaba viendo Las cuevas Y poniendo sticks En las cuevas ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Ay, cómo se le está quemando El culito Todo se ha dicho, eh Tiene un culito prieto ¿Por qué estoy bebiendo De este agua? Cago en la puta Que no quiero beber del agua Quiero reparar este suelo Voy, voy, voy Es que no podía reparar esto Porque casi nos tiran la casa No sé No puedo reparar el suelo, eh Haced vosotros también Bicho de reparar Vale Mientras voy a por Lourdes Espera que voy contigo Si quieres ¿Para dónde estás? ¿Ya estás de camino? ¡Hostias! ¿Hay un señor ahí? ¿Para qué parte estás? Más o menos ¿Lordag? ¿Llegaste a la zona De las tortugas? Sí Donde el... Sí, antes del vado Antes del vado Ese que había que rodear Vale, vale Estoy donde la... Donde el marcador Tienes que pasar La primera cueva La segunda cueva Un poco cerca La segunda cueva Pero si no me ves No me vas a encontrar Que sí que te voy a encontrar Que me queda nada Que me queda nada Que estoy, que estoy casi Ya estoy casi Donde la segunda cueva Hoy le era alert No estaba casi Yo te veo Muerto estoy en... ¿Estás donde los cubos? Muerto ya casi ¡No! ¿Dónde? Sí, ya estás muerto O sea, veo tu nombre Pero sí Estás muerto ¿Dónde estaba su nombre? Eh... Pa' ahí Tu nombre Y la de rena En un jardín De rodar Óscar Ven pa' acá Estabas yendo mal Estaba metido pa' donde el bosque Ah, joder Es que pensé que... No, no, no Si es que dijo en la costa Estaba en la playa Sí, sí Si es donde estoy yendo Porque además quiero... Eh... ¿What? Ese señor ha construido algo Y ahora viene a mostrármelo ¡Pues toma esto! Una cosa de madera Ahí en la playa ¿La ves tú, Sandra? Esa cosa de ahí ¿Esto, esto? ¿Esto? ¿Esta cosa? ¿Ha puesto esto? ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Pues está aquí A ver, a ver, a ver, eh A ver ¿Quién quiere polla? ¡Toma! ¿Tú también quieres? Pues tengo pa' los dos No, 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 no Bueno, me voy al agua, eh Hasta mañana ¡Corre! ¡Al agua! ¡Al agua! Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Hay islitas donde podíamos haber hecho A casa, eh Sí, pero Sí, bueno, sí Pero es más O sea, estás más lejos de los recursos Ya Ya, y los recursos también están más lejos de ti, Gregor Y eso es algo bueno Es que son cuatro, eh Y quería coger esa tortuga Pero es que no nos van a dejar coger esa tortuga Mira, viene ahí uno corriendo Vaya como a No sé si acerca el solo Comerme la punta de la lanza, eh Hay un cadáver contaminando el agua de nuestro lago Por eso me enveneno cuando la tomo Ay, pero que hay muchos cadáveres contaminando el agua de nuestro lago No seas aguafiestas, René No sé si tú tal vez que hay algo que nadie había hecho Dime tu nombre No sé por qué salen disparados hacia arriba Ni yo Es verdad, ahora ya tienes los comentarios visibles Sí, los tengo aquí en la mano Bueno, no comento a nadie, pero los tengo en la mano Es que no tengo sitio ya Aquí hay un señor, eh Se supone que está muy buena, eh Me lo llevo Puedes estarlo aquí si quieres Yo la verdad es que tengo ganas de probarlo Uff Bueno, por si acaso podéis comprobar si alguien ha escrito Porque supongo que me va bien la mano Vale, bien, bien, bien Pero es que yo creo que si no estoy mirando activamente el chat No me enseñan los comentarios No hace falta, no hace falta Si es que en teoría esto ya funciona Solo tengo que mirarme los nodios así como en retrasado mental Oh, también funciona así Si me miro así las uñas en plan De nuevo pues, ¿no? No, la verdad que no Qué innecesario el tema Qué innecesario Eh, ¿por qué asumes que iba en plan mal, Daniel? Iba en plan bien Claro Vale Que me parece un retrasado cuando se mira los nodios Eh, conejo Píllalo, píllalo Ahora mismo, Daniel, por favor Y pásanos un selfie de lo que ves Se ha muerto uno, eh Ardilla Ardilla Vamos a casa Eh, Lordaz Digo Erebo Digo Sandra Que nos atacan Ahí Se han aprendido a evitar la trampa ¡Hijo de puta! Me voy al agua Se han aprendido a esquivar la trampa Allí, coño Hombre, vaya que se han aprendido a esquivar la trampa Ah, coño Protégeme, que yo llevo un señor Por favor, venid rápido Bueno, pero tiro y voy contigo Por favor, venid Espera, espera Que cojo el arco y flecha Por favor ¡Que entre la de agua! ¡Por favor! Ah, que huye Claro que huye, joder Somos dos contra uno ¿Cómo no va a huir? Ay, que ha huido y ha activado la trampa Pero no se ha hecho daño al salir A ver Igual eran gilipollas A ver, lo llevo yo, vale Vale No lo puedo reactivar Estamos de vuelta No te preocuparé Ay, no, soy yo Preocuparme Dime tu nombre ¿Esta gran canción de Chema? Uff, no me gusta nada ¿A ti te gusta de un Carlux? Joder Pues, eh Te caemos muy bien, eh Que no Lo hago un poco sin querer Hostia, hay otra Hay otra aquí Otra Hostia Hay señores Hay muchos señores Voy a enseñarles Voy a enseñarles Un pasaje del libro de mi vida ¡Epa acá! ¡Epa acá! ¡Epa acá! ¡Epa acá! ¡Epa acá! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te atragantaste, eh Están usando la ardilla Para hacerme salir del agua Sí Es su plan maestro Vaya, vaya Parece que dos han caído ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, eh? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Comiste polla tú también? Es que me acabo de cargar a tres O sea, quiero decir Tengo la adrenalina por las nubes Vale, me vas a comer el coño O se ha pasado por el arco del triunfo ¿Eso es suficientemente elegante? ¡Me cago en la puta! ¿Por qué bebo aquí? Bien, bien, bien Pero si yo tenía un caparazón de tortuga, ¿no? Ah, pues al parecer no Pero bueno, hay algo colgando en el... ¡Puta ardilla! ¿Has pasado el triunfo? Eh, sí Vale Eh, hay un cartel de una empresa que pone Misco Y ya está Vamos a reconstruir esto Vamos a ver, voy a coger otra vez Esto Y me agacho y lo hago Oye, ¿por qué no muere? Que no pueda Uy, 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 uy ¿Qué le pasa a esto? Ah Ahora Vale No tiene intención de llover ningún día Si plantamos vallas Las vallas recuperan Comida y bebida Pues muy bien por ellas Pero queremos recuperar a nosotros ¡Oh, Dios! Voy a parar ya Dios, vaya como me he puesto dos de armadura, ¿eh? ¿Qué es esta mierda? Esta trampa ha pillado una ardilla Me cago en la puta Es mía ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? En esa de ahí Con el botón que... No sé cómo decírtelo, ¿verdad? ¡Coged plumas, eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sigo? ¿Dime cómo ha matado al bicho este? ¿Por qué se ha ido? ¿Cómo? No lo entiendo ¿What? Se ha ido a la puta La bicha que había aquí dentro No lo entiendo Esto no es por reparar Haced todos Este de reparación Por si acaso, ¿eh? ¿Cómo se hacía? No lo sé Tiene pinta de que con piedra Palos Y cuerda Vale, tengo que mirar una cosa otra vez Uy Vaya solo Millo de ardilla Que vamos a comer Ripper tool Piedra Dos balos Estos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué te pone ahí? ¿Dentro con agua? ¿Sabia? Sí ¿Y de dónde la sacas? De árboles Tienes un montón encima Y pillas casi con cada cosa Que haces con los árboles O sea Tienes una cantidad obscena Me pongo la manizca ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? No Kudos por quien haya puesto La movida esta de la Comida Que hacía falta ¿Las ardillas no se pueden poner a secar o qué? Sí Ah no Hay que cocinarlas Igual que los pajaritos A ver Por favor Antes de que alguien Que alguno de los dos que sabéis Se os marchéis ¿Cómo pongo la plataforma esta de mierda? Yo sé Yo sé ¿Por qué no me incluyes? No En realidad ¿Por qué? ¿Es un mes que no estabas incluido, Chema? Ya Uy, voy a mover los conejos En fin Todavía no habéis follado, ¿eh? Vale, vale Sandra Muy bien Así me gusta Increpa ¿Queréis terminar de explorar la cueva aquella o qué queréis hacer? La cueva aquella estaba ya explorada, ¿no? Quedaba un camino todavía O podemos explorar otra cueva ¿Puedo cambiar de pájaros? Pero Dale Pero ¿Cómo pongo la...? La plataforma Madre de Dios Es que... Vale, a ver Te digo ¿Pero por qué no puedo reparar? Ah, igual porque ha dicho tu tronco No O sea, tengo que ponerlo Tengo que empezar la foundation esta aquí pegada A ver Tienes que hacer Cuatro esquinas, básicamente No, pero esto está muy bajo Y por favor Ponlo a la misma altura, exactamente O sea, es que por favor Un poco intuitivo Esta mierda ¿Qué? ¿Qué? Que yo os dejo ya por hoy, ¿vale? ¿Por? Porque voy a ir a hacer un retado ¿Pero por qué no me deja reparar? Dios, como se está llenando de agua, eh Mira, uff Uff Vamos a tener aquí agua para... O no Pero está bien que sean más o menos anatómicamente correctas, eh Eso está bien Llénate, llénate, llénate ¿Dónde has ido, Lordaj? Morados son pueblos, ¿vale? Vale ¿O qué color queréis que ponga para pueblo? ¿Qué color os llama pueblo? Morao, morao Está bien Claro Pues a explorar No combustible, que no sé para qué sirve Vale Ok, hasta luego Chao Vale, ya está Eh, está muy alto, eh Pero muy alto Joder, pero pava Dios, odio este sistema de construcción La altura la marcas con el primero Puedes cancelar y rehacer el primero hasta que tengas la altura Pero es que no lo veo bien Por favor Dijisteis que estábamos hasta arriba de palos Os lo vacío yo en un momento, eh Ahí está a la misma altura No lo veo hasta que no proyectes completamente Me estoy congelando Claro, porque llueve Yo también Cagón, Dios, no pensé esto Pues nada, ya lo haré por la mañana Hola, Erebo Dormimos Lorda, estás para dormir Sí, en cuanto haga una cosa para dormir Me quedan cuatro palos, una cosa así Bueno, tenemos otro problema ¿Cuál? Que Erebo ha dejado el personaje aquí No podemos dormir No, 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 no Llamadlo y que lo quite A ver, le podemos matar No, no, no Ah, pues avisarle Avisarle por Telegram Échale Ah, bueno, claro, también A ver, que tengo que salir para ver todo el menú ¿Opciones? Es que no sé dónde echar a la gente No podéis vosotros votar para echar No sé en qué botón habría que darle Buena La verdad es que está muy bien lo de romper esta hogarita Vamos a hacer una hogra de verdad Que ya, que ya Vamos a hacer una hogra de verdad Vamos a hacer una Firepit Y vamos a poner el firepit En la puta esquina de la casa Aquí atrás Por cierto, cuando alguien pueda hacer El martillo de reparar Reparamos esto Y no se nos cae la casa Ah, ya lo tengo Pues golpea paredes Pues ¿Pero por qué no puedes hacerlo tú? No me deja por algún motivo Vale, falta un palo Ponlo, anda ¿Y entonces cómo va esto? Deberías poder golpear la pared ¿Está funcionando? Eh, no lo sé ¿Qué debería pasar? Vale, creo que no Acércate aquí Venga para acá Venga para acá Dale a esta de aquí Que esta sí Está mal de verdad Esta La primera No le estoy dando Eh Oh, 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 oh No le estoy dando, eh La bicha Es que a mí no me deja reparar Igual es que lo hago muy rápido ¿No? Eh, por favor Que no vengan, eh Por favor que no vengan Porque eso es una locura Dale al tabulador, Gregor No tengo el tabulador cerca Dale, dale al tabulador de Gregor Para Ah, vale No me aparece nada Me aparece players Pero me aparece cero players Ahora creo que ya podemos, eh Sí, ya está, ya está A mí me aparece dos de ocho No, eso nada A dormir, a dormir A dormir, a dormir, a dormir A dormir, a dormir A dormir, a dormir Uf, salido ya Ha muerto a uno Ja, pringao No me deja No me deja No sé cómo reparar esto, eh No, no puedo agacharme lo suficiente Como para Ahora ¿Está haciendo algo? ¿Sigue un rato? ¿Sí? Es que A mí no me deja A ti te sale Estás haciendo el sonido Sí, pero ¿Qué se supone que tengo que ver? Porque no veo nada Tiene que hacer un chiquicling Y se tiene que arreglar de golpe ¿Cómo cuánto rato tiene que pasar? No, no, no Yo normalmente de tres golpes ya está Pues no está pasando Nos han tirado la puta hoguera de aquí Joder Pues no lo entiendo Repara estructuras Sí No entiendo A mí no me deja reparar La verdad Pues no sé Usain Bolt Es que ya es tonto Y tú también ya es tonto ¿Cuántos cadáveres hay ya En nuestro Algún día Saldrán a flote ¿Está ya muerto? Sí ¿Qué suena? Ah, joder Estaba intentando Coger uno de los cadáveres Nada, del agua Yo los doy por perdidos Pero es que hay muchos, ¿eh? No sé ¿Están muchos por perdidos o no? Pues eso, no me deja No me deja arreglar No sé por qué Ya a mí tampoco También os digo Estoy un pelín, pelín, pelín mareado ¿Os apetece seguir Algeciras-Barcelona? Vale Oye, no me lo... Por favor Por cierto Tenemos una cantidad de flechas aquí Que podemos pasarnos el juego con ellas ya, ¿eh? Siguiente capítulo ¡Nos faltan flechas! Esperemos que no... Me gustaría poder ayudarte Pero es que no veo No puedo yo con este sistema, ¿eh? De verdad Ah, joder Es lo que quería hacer Mira, de verdad Eh... Ya lo hago yo el próximo día Si quieres eso Dinos cómo de grande Que es que... No, no Le comparto pantalla Que lo vaya viendo de la mía Y vamos comentando A ver que lo puedo hacer yo ahora Quiero decir Puede mirar mi pantalla Mira, vamos a hacer un momento Va a llevar tiempo Lo hacemos tranquilo Que no... No te preocupes Mal de ojo Para el que diseñó este puto sistema, ¿eh? Ah, mira No, no es esa Es la de... La de Fundation, ¿no? A ver, esta otra también Venía a ponerse Pero parece que no me deja ahora Necesito primero un ángulo Voy a subirme a los caparazones A ver, esa es la altura La cosa está en acercarlo aquí A ver, a ver, a ver Podría subirme encima de la casa Porque así podría apuntar a este sitio Eh, ahí estamos Entonces ahora hago Mierda Ahí Ahí estamos ¿Cómo de...? ¿Cómo de...? ¿Cómo lo quieres? Vale, empieza primero Para el otro lado O sea, para este lado Vale Tira No puedo más A ver, ahora ya con la altura No tienes problema Tírate al agua Si la altura ya se mantiene Eh, a ver Mira un poco para atrás A ver cómo de largo es No, no, no tan largo No tan largo Ya, coño Yo voy, voy, voy Eh... Alinéalo con eso Que sobresalga un poco Espera Eh, no Está un poco por encima Lo estoy viendo Estoy viendo que está un poco por encima Espera Voy a subirme aquí ¿Puedo subirme mientras...? No 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 Cojona ¿Cómo quito esto? Pero por favor Que no Que no Ahora Joder Me doy a puta hora Para que se me quite Estoy muy lejos Eh, bueno Puedo hacerlo desde aquí ¿Qué quieres que hacerlo desde la parte de atrás de la casa? No Un poco más ¿Más atrás todavía? O bueno, sí Puedes hacerlo desde la parte de atrás de la casa Si te sirve Si te es más fácil A ver A ver si esto tiene la altura Sí Esto sí tiene la altura Vale Entonces Hasta No Esto sigue estando un poco alto Me cago en la puta No, 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 no Ay, Dios mío Eh, perfecto Mira, lo he clavado ¿Hasta dónde? Un poco más Un cachín más de No Igual no tanto Es que no veo cuánto es Desde el lado Gira Venga Hasta ahí más o menos Un poco más No, un poco más Ahí es muy poco Ahí He dejado un hueco He dejado un hueco Y hacia atrás ¿Cuánto? Pues Que cubra esa cosa De medio Un poco Pero más o menos Hasta el final Hasta la parte de atrás De la casa Eso es bastante Más del final De la casa Bueno Bueno Pues así se queda O sea Ya está Joder Está de puta madre A ver Voy a mirar Desde arriba Joder Ay Ay la virgen Ay la de dios Pero y eso que viene ahí Yo creo que es hora De que vayamos tirando La primera plataforma Hacia la casa Tírala Tírala Si es que lo ideal sería Mira como corre Mira como corre Ah Han desaparecido Ah ya no Lo ideal sería Quitar las dos plataformas Y tener una barca Que vaya de la casa A la orilla Porque los bichos No saben hacer eso O una en medio Para hacer saltos ¿Cuántos troncos? Joder Ninguno casi A ver En los 102 También están incluidos Creo los de Chema ¿Cuántos eran los de Chema? Pues a ver Espera ¿Cuántos la plataforma? Un paso Vale Estos son 62 Vale Porque hay Ay por favor Ah stick marker Ya veo Ah esto no Esto no No es un custom Fiji Es un ¿Cómo se llaman Las antorchas Estas de la calavera? No sé Lorda ¿Tú sabes? Ay Dios mío Ah son estas Joder Aquí está Ya está Ya está No sé No sé No se Vale, tenemos solo un ligero problema ¿Cuál? Pues que para poner troncos aquí Estás a casa aquí en la esquina Y los tiras ¿A qué esquina? ¿Dónde? Mira, voy a por troncos Un momentín Por troncos y ya lo voy a ponerlos en la plataforma Acordaba yo de estos de aquí No sé desde dónde se ponen los troncos Porque a mí no me sale el bicho Para dejarlos Dani, ¿sigues ahí? Y vivo Ahí está Hay que agacharse un poquito Y sale el símbolo como Tienes que levantar un poco la cabeza Porque si no se mete el símbolo debajo del agua Un poco complicado, sí Pero joder, está tan bien nivelado Que se te da un poco pena, ¿no? No hacerlo Bueno, venga, antes de nada Rabbit ¿Tenía algo que quede hacer con el rabbit? Las Purboots Importantísimo Y ya está ¿A qué? Ahí está ¿ año? Gracias. Gracias. ¡No, no, 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 no! Viene un sumo, sumo, sumo. Hostios, 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 hostios. Está muy loco, está muy loco. ¡Ay, que me pegan! ¡Ay, que me pegan! Eh, ¿por qué están tan locos? Igual, es un momento de dejarlo aquí, eh. Igual sí. Un sumo y una madre, eh. Yo diría que han encontrado la reserva de cocaína del avión. Bueno, voy a grabar, a grabar, eh. Bueno, la guardación ha tenido lugar. ¡No! Espero que os haya gustado este capítulo, eh, chavalada. Y nos vemos en el siguiente. ¡Sí! ¡Adiós! Te vas a dejar en un cliffhanger. El cliffhanger... Mira, se van a ellos también, han dicho. Se ha acabado ya hoy, el día. Ah, el próximo capítulo, así. Vamos a guardar energía. ¡Hala, a pasar!